La Academia de Inglés de Language Garden vuelve a abrir sus puertas con una nueva oferta para este curso. Además de la preparación del alumnado para sus exámenes de inglés, ahora refuerza su oferta con más ahínco en el inglés, hablando o speaking. De Language Garden lo que ofrecemos ahora con esta reapertura es, aparte de las clases de titulaciones de Cambridge, como siempre hemos hecho, de enseñanza de idiomas, fomentar un poquito también más lo que viene siendo el speaking, hablar, hacer otro tipo de actividades culturales incluso dentro de lo que rodea el aprendizaje de idiomas. Entonces, por eso mismo ofreceremos también cursos para nuestros clientes, para familiares, incluso los clientes de manera gratuita, donde puedan desarrollar esas competencias lingüísticas de una manera un poquito distinta, donde se aprende de manera más natural y viendo y aplicando el idioma realmente como se debe. Recreación de situaciones reales y apoyados con juegos y objetos reales también, The Language Garden tiene previsto, además, atraer a personas que ayuden en esta nueva forma de enseñar inglés. Recordamos que en Alcázar existe un programa desarrollado por la Concejalía de Cultura que bajo el nombre English for Alcázar facilita a los niños y niñas de quinto curso de educación primaria que puedan acudir a esta u otra academia de la localidad para recibir clases de inglés. Y esperemos que tengan suerte. Y como no, a todas las academias que ya lo hacen, pero que animamos el idioma, que colaboren con el ayuntamiento, con ese programa de English for Alcázar, en el que todo el alumnado de quinto de primaria tienen la disposición de poder elegir en una academia para practicar esas competencias orales que tanto nos hace falta en inglés y que tengan suerte, que tengan mucho trabajo y es una prueba más de que Alcázar está llena de dilimismo y de gente joven que apuesta por la educación en el campo. The Language Garden se une a la amplia oferta educativa de la ciudad.